Continuando con el curso, en este vídeo vamos a ver algunos elementos de la cabecera que están disponibles en el tema Divi. Muy bien, en el vídeo anterior hemos visto cómo agregar los logos o los íconos de las redes sociales, también podemos agregar los datos de contacto, por ejemplo, si en caso si eres una empresa o quizás quieres que aparezcan tus datos de contacto, por ejemplo, el correo, también el número de tu WhatsApp, porque cuando tú vendes algún producto o cuando ese sitio web se va a dedicarse a vender productos físicos o servicios de crear una página web o servicios de o servicios de cómo hacer publicidad, no sé, hay un montón de servicios, entonces, es decir, cómo se va a contactarse esa persona que llega a tu sitio web, puede ser por el formulario de contactos, pero también podemos agregar directamente el número de WhatsApp o el número de tu teléfono y también el correo electrónico. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a la pantalla. Primero tenemos que ir lo que es a opciones del tema y luego, pues vamos a este apartado donde dice personalizador de temas. También hay otra forma de poder acceder al personalizador de temas sin ir a opciones del tema Divi. Bueno, una vez que tú te encuentres, por ejemplo, aquí estoy lo que es en mi sitio web. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, aquí donde dice My WordPress o puede ser el nombre de tu sitio web, es decir, en la barra de opciones de WordPress, podemos encontrar en la parte inferior personalizador de temas. Si hago clic acá, pues directamente me va a llevar al personalizador de temas. Muy bien, entonces, en este apartado lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos acá donde dice cabecera y navegación y luego acá donde dice elementos de cabecera. Te das cuenta que cuando nosotros hemos visto en el video anterior, es decir, hemos activado para que se muestre los iconos de las redes sociales. En la parte inferior nos indica que nosotros podemos ingresar el número de nuestro teléfono. En este caso podemos ingresar el número de WhatsApp. Por ejemplo, como ejemplo, pues voy a poner acá más 51, como yo me encuentro en Perú. Luego, pues voy a poner este número de ejemplo. De esta forma, aunque esto no es en mi número, sino es un número inventado. Bueno, aquí en la parte superior podemos encontrar, es decir, nos hace ver este dato de contacto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agregar correo electrónico. Vamos a poner acá info arroba oregon punto com. Muy bien, de la misma forma podemos ver aquí, es decir, en tiempo real nos está haciendo ver este personalizador de que cómo se va a verse estos datos de contacto. Muy bien, entonces, antes de poder guardar, también podemos mostrar que es el ícono de búsqueda. Bueno, si lo deshabilitamos, no sé si te has dado cuenta que en la parte superior aquí, en la parte de donde están los menús, desapareció el ícono de búsqueda. Pero si ponemos acá, aparece, entonces, si una persona hace clic acá y pues puede empezar a, es decir, a buscar algún tema que posiblemente puede que encuentre en nuestro sitio web. También es muy importante, muchas veces algunos no lo ponen, pero el tema Divi te da esa opción de poder habilitar o no, es decir, de poder mostrar o no mostrar el ícono de búsqueda. Muy bien, entonces vamos a publicar y luego pues vamos a hacer clic acá para poder salir del personalizador del tema. Y como te has dado cuenta que en la parte superior, ahora sí podemos ver, es decir, estos datos y a la vez a su lado podemos encontrar el ícono de las redes sociales. Entonces, de esta forma nosotros podemos mostrar los datos de contacto, es decir, de la empresa o de tu persona. Ok, entonces, espero que estos datos también te puedan servir en tus proyectos. Estoy seguro que sí, porque cuando vas a trabajar en una empresa o cuando vas a hacer un proyecto real, pues va a ser necesario que incluyas estos datos. Muy bien, entonces, eso sería todo en este video y conmigo nos vemos en la próxima clase.